Ellos son la señora profeta Aguilar y Ricardo Chávez. Los dos viven en la ciudad de Arequipa. Ambos se levantan desde muy temprano para sus labores diarias. Tienen deberes y responsabilidades en sus hogares. En primer lugar, servir a sus familias. Salen de sus casas con muchas metas y sueños por cumplir, siempre con el ímpetu de ayudar y servir a los demás. Ella es una emprendedora de calzados, y él, un arquitecto en Kofopri. Ambos se conocieron hace más de un año, cuando el asentamiento humano Señor de los Milagros, donde ella vive, fue identificado para ser formalizado. Sus destinos están por volverse a cruzar, porque Kofopri le va a entregar a la señora Aguilar el título de propiedad que por más de ocho años esperó. Más allá de la vocación y servicio, esto es ser un verdadero servidor público. Saber que las personas a quienes servimos también tienen sus familias, sus sueños y ganas de salir adelante, tanto como nosotros. Feliz día del servidor público a todas y todos los que se desviven por servir a los demás. Cofopri Compunche Perú, Gobierno del Perú oria Aguilar